Es un delito contra la seguridad y alguien puede resultar muy peligroso. Este foro al mar a la IOE con su padre de copiloto que le va a dar unas instrucciones mientras le graba con el teléfono móvil, ese vídeo se ha hecho viral y va a ser clave para identificar y sancionar a un padre de ese pequeño. Yo creo que tenía que hacer ya un vídeo, ¿no? Que ya lo sé, me lo manda ahí todo el mundo, sé que estamos en 4, en Antena 3, en La Sexta, en Telecinco, en Social Drive, en Twitter, en Instagram, en todos lados. Venga, Rocío, hay que agregarse ya. Vale, metan niños. Para que lo sepáis, así que dejaros like a este vídeo si os gustó esta rara situación y complicada situación que tenemos y voy a empezar desde aquí un vídeo nuevo que sería el que vais a ver a continuación de todo el resto. O sea, ya habrá salido mucho antes de este porque este es delicado. Bueno, empezamos un nuevo vídeo. ¿Dónde estamos? Estamos en Jubrique, ha pasado una cosa bastante grave. ¿Qué tal es? Rocío, acabo de comenzar un nuevo vídeo. Hemos grabado ya hasta aquí un vídeo terminado, pero no se va a subir todavía, dada la situación. Entonces, no sabemos cómo explicarlo porque no lo podemos decir, pero hemos acabado en Jubrique y nos vamos de vuelta. Ha pasado algo, me lo habéis pasado muchísimo por redes sociales, por todos lados. Hemos salido en la tele, en Telecinco, en La Sexta, en Antena 3, en Espejo Público, en 4, en el Marca, en el periódico, bueno, en Twitter, en Social Drive, que es el que lo comenzó todo a través de otra gente. ¿Dónde más? En Marbella Sequeja, en una pila de sitios más, Facebook. En el grupo no hay nada interesante, yo tengo que leer, ¿no? ¿En el grupo nuestro? Es que hay treinta y pico. No sé. ¡Te cagas, tío! No lo vamos a decir así tal cual, ¿vale? Vosotros ya lo imaginaréis, es que es raro el que no lo ha visto. Me han llamado gente que ni me acordaba de ello ya. ¡Quillo, que te hemos visto en la tele! Ya, ya lo sé. Es un problema, no es nada bueno, ¿eh? Eso de la tele, de aquí maniobrando para irnos allá. Es un gran problema. Nosotros no podemos hablar nada de eso por motivos obvios. ¡Guau! ¡Mira qué grande es! Como la de Blippi. Por lo que a él le gusta la excavadora. ¿Cómo era? ¡Bulldozer! Es que se está resfriando otra vez, tío, porque el i que está resfriado se le ha pegado. Chiquillo, dale con la mano. No, tío, es demasiado. ¡Papá! ¿Qué es eso? El excavador, vamos a acercarme. ¿Cómo es la canción? ¿Cómo era la canción? Ya se me ha olvidado. El excavador. No, la de Bulldozer. Bulldozer. No, sí no es. Bulldozer. No me acuerdo cómo era. ¡Mírame! Lo tengo olvidado, lo tengo apuntada la lengua. ¡Me da miedo! ¡Mira! Tocala, mira así. ¡Acércate! ¡Tocala! Me da miedo, tío. Porque la veo muy grande. Mira, vamos a pasar por debajo. Corre. Rápido. ¡Mirá! ¡Guau! ¡Madre mía! Tiro las ruedas. Va a darle los pantalones, anda, que de las sillas en las que has subido. ¿Qué te parece? De la excavadora. A ver, a ver, que grabé unas tomas guapas. Pero tú ahí, vayas con algo. ¡Ve me hubo! ¡Ve me hubo! ¡Ve me hubo! Bueno, hemos cruzado a rey de Roma, yo creo que era él. Bueno, ahora que hacemos, rocemos tira remolque para traer este patatón y esparcemos todos los coches y ahora que nos juegan otra vez. Y lo siento mucho por los demás vecinos, pero yo os juro que iba a meter todos los coches dentro, de hecho. Es más, ya casi no queda ninguno. Metimos el nuevo, nada más que queda el X1, lo iba a meter, vaya por Dios, qué casualidad, va a la cámara, que viene otro vecino. Es que no se me ocurre nada, tío. Vamos a ver, ¿qué hacemos? El X1 pa'lante ya está, ¿no, Rocío? El X1 pa'lante. Pensad que esto solo lo hacemos por una simple razón, que si dejamos todo así, después no podemos maniobrar con los remolques, tenemos que meter un coche dentro, sacar el otro, tenemos que hacer movimiento, entonces no podemos tener un coche estorbando en la punta del carril, que nos dificulta en mover todos los remolques y todo. Esto es solo temporal porque lo vamos a meter todos dentro, excepto como muchos remolques. No, no, vamos a ver, el suyo estaba de ahí hacia adelante, entonces yo meto este hasta ahí, ¿sabes? No va a llegar a ser un estorbo y ya no cabe el suyo, comiéndolo un metro, tío, eso no veas, eso no tiene freno de mano eléctrico, es de botón, o sea, el freno de mano es de botón. Tienes que ir por la llave antes de que llegue, que vaya a sexo de la huerta. Exacto, la huerta va por el sitio. Me he asustado, tío, he visto un coche blanco y ahí viene, tío, sería el colmo. Pues eso, y separa un poquito los remolques y el BMW ahí, ya está. Cuando no estemos, pone ahí dos conos. Me pone dos conos. Yo no creo que venga ahora, no, tío, me va así por la llave. Ah, me voy a esperar, está aquí abajo. Toca la blanca. Ay, cuánto de meta. Ay, mira Maya, tócala. Dile hola Maya. Uy, está ahí corriendo. Duque, duque, duque no te corta. No te come. Ay, qué contento está, dice hola. Qué lástima. Para allá. Vete a ver si está la gallina allí, corre. Tiene mucho hierro, eh. Dale la mano a Iker. Iker, Iker, no lo pegues al remolque que se cae. Venga, ve a ver la gallina, ve, ve con Iker. Déjalo sin mano. Tío. ¿Qué? Ay, mi cadena nueva. Ese remolque. Ese remolque, lo que hay que hacer es sacar otro coche fuera. Remolque para adentro le va a subir para afuera, pero ahora mismo no cabe con el X1 que hay allí dentro. Y este tiene que ir para adentro y otro para afuera. Es lo que han conseguido. Próximamente todos. Todos menos la plataforma, tenía la duda. No me cabe. Sí cabe, pero me quedaría en medio. Siempre he quitado ahí el autógrafo. Bueno, como así me lo estaba planteando. Como veis, Illo. No veas, colega. Esos de allí para las que vienen. Esos tráficos. Para los que vienen de la autovía. Dios. Vamos. Uf, el cristal se ve fatal. No se ve por el cristal. 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 ¿Pero ahora cómo volvemos? Pues por el otro lado. El mini alcon. Está parando aquí en medio también. Pero hay demasiados, eh. Y está metido en dirección contraria, tíos. Vamos. Tepona. Voy a coger una cosa de mi madre. Y estamos. Tenemos entre manos una cosa. ¿Lo digo? Sí, lo puedo decir. Estamos buscando un coche barato. Barato. Coche de 1000€. O menos. Que tenga ITV para movernos mientras. Porque esto es una locura. Siempre lleno de controles. Están controlando a lo bestia lo de la ITV. Y al final me van a multar con la ITV. Y me va a salir casi más barato. Me multan dos veces. Ya he pagado un coche de esos. Que cojo el coche. Lo uso. Pagarlo a un precio. Lo más bajo posible. Para venderlo mejor. Dentro de un mes. Dos meses. Y recuperar el dinero. O sea. Básicamente no. He pensado hasta en alquilarlo. Pero es que vale más caro casi que comprarlo. Al final. Comprar uno barato. Y así mientras voy haciendo lo que es la Altea. El BMW este. La ITV de la Altea. Porque se ha complicado algo con el motor de la Altea. Que ya lo veréis eso en mi canal. Y todo es lento. Y lo hago todo. Con mucha presión. Porque no tengo ningún coche en regla. Para moverme. Y vale. Y con todo el lío este que ha pasado también. Están. Tenemos encima. Es muy incómodo todo. Vale. Es todo muy incómodo. Entonces mínimamente. Quiero buscar un coche. Barato. Para movernos. Mientras que esté en regla. Y ya está. Ya después pues lo vendemos. Y fuera. Tenemos la Altea. Pero claro. La Altea le queda un poquito a mí. No tiene tampoco ITV. Este tira agua. Estamos echando agua todos los días. Gasta que no vea. Porque lo del gas no va. Y encima la ITV. Caduca hace un año. Pues imagínate. Como para movernos mucho. Y tengo que hacer proyectos y todo. Que no es. Vamos a la ITV un momentillo. No. Eso no va así. Empezar la cita te la dan para no sé cuánto. Y después. Necesito una cita extraordinaria. Vamos a hacer un proyecto. Ya lo sabéis. No se puede. No es rápido. Todo tarda un poco. Y esta cita te la dan ellos mismos. Esta cita es claro. Cuando llegue el proyecto a la ITV. Ellos mismos te llaman y te dan la cita. O sea. Te la pueden dar cuando quieran. Bueno. Primera parada. Recoge algo de mi madre a la alberistería. Que no ha llegado. Que no ha llegado. Tanta prisa que tiene mi madre. No ha llegado. Dice. Yo le mando un WhatsApp cuando llegue. Es que lo he repartido. Luego a la semana santa también me lo han traído. Bueno. Vamos a hacer una prueba. Que me ha pasado un suscriptor. Para ver si los móviles están pinchados. Pon la foto. Rocío. Enséñala ahí. Antes que sale un WhatsApp. Eso es lo que hay que hacer. Para ver si tenemos desvío de llamada activo. Dime. Asterisco. Asterisco. ¿Asterisco cuál es este? Ah no. Entonces almohadilla, almohadilla. ¿Cuál pongo? Almohadilla. Uno, dos. Cero, cero, dos. Cero, cero, dos. Almohadilla. Almohadilla. Espera Nathan. Y ahora llamar. Ponte a jugar. Corre. Por favor espera. Operación de borrado de ajuste correcto. De voz toda la llamada. Hostia. ¿Eso qué es? Hable una captura. Para que no se pierda. Hay más cosas. Operación de borrado de ajuste. Asterisco. Asterisco. ¿Cuál es este? Almohadilla. Veintiuno. Almohadilla. ¿Vos también quieres mirar? Cápturalo. Detección de ajuste correcta. Desvío de llamadas. Voz en todas las llamadas de selección. Y mismo. Asterisco. Almohadilla. Veintiuno. Un almohadilla. Corre. Vete a jugar con el martillo ese. Asterisco. Almohadilla. 06. Almohadilla. ¿Me dices no toques? Hostia. Estoy formando el dispositivo. Esto lo vamos a perdonar. Para saber cuál es nuestro email se debe marcar lo que hemos marcado. Y te sale esto que no lo voy a enseñar los códigos. Si al final del código que se muestra aparece 2-0 significa que hay alguien que nos está escuchando. Pero no aparece. ¿Vale? En nuestro caso no aparece un 2-0. Si aparece entre 0 implica que escuchan las llamadas. Leen los mensajes, nuestros archivos y fotografías. Pues no. Nosotros son números normales. No es 0. Bueno. Tenemos horquitos dentro. Quillo va a limpiar su cuadro. Estaba riendo. Mira, 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 mira. Cuidado que le da a Neiza. Ahí queda. Tienes que limpiarlo más rápido porque Neiza no sea sucia. Quita Neiza. Quita que lo vamos a limpiar. Está sucio. Espérate. ¿Qué tipo? Bueno pues así está. La película. Voy a pegarle escarche a todo esto. Pero hombre, aquí está lo más gordo. Si no me hubieran denunciado. Y pues éramos terminados lo que teníamos pensado. Esto estaba así hace medio año. Y eso tampoco lo va a ir. Ahora se tiene que quedar aquí porque no entra. Claro. La plataforma se va a quedar ahí con un coche delante y ya está. Un coche delante que de momento va a ser BMW. Si no me hubieran denunciado pues esto estaría vacío hace más de un mes. Porque vamos a por otro coche. Los cielos van a machacar. Yo ya paso. Yo ya me da igual lo que tienes sin de mí. Me ha salido un coche. Vale. Estamos buscando un coche de mil euros. A ver Michael. Nos vayan a criticar. Hagamos lo que hagamos. A ver. Todo lo que tenéis de envidia era de ir a otro coche. ¡Oh! Ahora vamos a ver cómo me voy a atacar. ¡Oh! Mi pito. ¿Dónde está tu pito? ¡Aquí de mal ombligo! No sé tío. Se lo habrá comido el perro. ¿Sabes que el perro lo pega un bocado aquí? ¡Hostia! Se han comido el pito rocíos bestias. Coche Ike quítate. ¡Que mentira! ¡Ves! Se lleva el niño por delante. ¡Le da igual tío! Tienes que estar atentos eh. No Ike. Si yo te echo todo esto, ¿para que monteas? ¿Qué pasa, Nathan? Ah, miren. Para que estén los dos ahí. Así está entretenido. Métalos pies. Ahí. Tenés que tener cuidado, no se te caiga. ¿Vale? ¡Nayzan! Agárrate aquí. Eso es la luna. Eso es la luna, Sanso. ¡Nayzan agárrate! El pobre está buscando el pito, pero ya no hay pito. Los pazaros. Se la han comido los perros. Ya compraremos uno. Eso se compra yo creo que en alispre o algo de eso. Estos coches chinos venden de todo. ¡Mira que guay, Nathan! ¡Adiós! Bueno, voy a sacar las carches. Por cierto, esa tabla del vecino que me la puso ahí. Se la he puesto ahí. Se ha salido la perra, tío. La perra, la chica, la blanca. Se ha salido por ahí. El otro día regreso, que ya no me pierda ni una gota de agua. Por eso ya vamos a petrolear y limpiar todo. Y se ha salido la perra, tío. Estaba ahí fuera. Me dice, Kicho, ¿qué está tu perra aquí? Digo, hostia, digo, voy para allá. Que no se escape, porfa. Y se ha salido aquí. Y justo se metió para adentro otra vez. Y le puso una tabla de maceta. Así que menos más. Ya sabéis, un doberman por ahí suelto. Salió por ahí. Voy a poner ahí una puerta, un registro. Y lo tengo. Tengo que buscarlo. Lo tengo de hace más de un año he comprado. Compré de segunda mano. Fueron por 10 euros. Era un rastro o algo de eso. Es súper barato. Y más o menos creo que me cuadran las medidas. Entonces, ahora nada. Rocío, voy a ir por las carches. La conecto. Limpiamos todo esto con las carches para acá. Y echamos remolque para atrás. Y limpio el remolque. Y ya, todo eso libre. Simplemente un coche delante de remolque. Por seguridad. Para que no vayan a enganchar. Y le vamos a apetear una cadena en la rueda o algo también. Aparte que está la cámara. Está la cámara. ¿Qué? Claro, un X1 se va a par de guace. Ya ha hablado con el gestor. El de X1 dice que lo que necesito... O sea, el de X1 es sobrante. Es un certificado de baja. Así que nada. Hablaré con el de guace. Y que no, no, no. Despacito. Certificado de baja. Y se da de baja y ya está. Pero necesito el certificado. Entonces tiene que ir a un de guace. Lo que sobre. Hablaré con un de guace aquí y se lo llevo yo mismo. Ya está. Lo llevo yo mismo, sí. Perro de campo. Mírala. Con una pata en la piedra. Que dice la Roti que no se ha escapado. Pero la blanca sí, la mala. Esta es la señora que se ha escapado. Tú te has escapado. Tú te has salido. No. Me llego. No. Y acuérdate. Quierote. Cuando. Bueno, nos vamos. Lo va a llevar aquí en Menda, ¿no? ¿Cómo está metido aquí? ¿Quién te ha manchado? Tu hijo. ¿Quién va a ser? Pues lo pone a limpiar. ¿Pero qué haces? ¿Qué hago? Pues a ver, baja el sillón. No, gira para atrás. Yo estoy muy elevado. Venga, vale. Me avisa al tío de que salgo. Ostraso. Bájate del coche. Porque yo tengo que sentarme así.